Nos ponen en donde debemos de estar, ¿sí? Entonces, mire, usted, mujercito, usted no puede dormir bien, usted siente una angustia aquí en el pecho, se siente muy cansada, no puede dormir bien, ¿sí? Usted, usted trae una molestia aquí, entonces es aquí, entonces es aquí, y de aquí sale el nervio oseático y corre así, 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 por toda la parte posterior del muslo, ¿sí? Ese es el nervio oseático, duele mucho. Entonces, mire, usted tampoco puede dormir bien, mujercito, usted no puede dormir bien, se despierta entre las 3 y las 5 de la mañana, ¿es cierto? Muy bien, ponga mucha atención, yo no tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, entonces voy a hacer una sanación colectiva con todos los que están aquí. Véngase, 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 con toda confianza, véngase, 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 véngase. Si usted es por la vez tiene la mamá, usted es, no, no. Venga, sus juntas bien por acá, joven. ¿Qué, coló? Jógase por ahí. No nos esté por ahí. Muy bien, entonces miren, voy a hacer una sanación colectiva. Yo no puedo decirles a todos Que es lo que tienen ahorita Porque me llevaría mucho tiempo Pero si están aquí es por algo Todos ustedes tienen alguna dolencia O alguna molestia Ustedes en especial La ceñito también Tienen algo muy parecido A ustedes y a ellas les han hecho maldades ¿Si? ¿Hay alguien más todavía? ¿O a usted también le han hecho maldades? ¿O a usted también le han hecho maldades? ¿Si? Pero usted ya lo sabía ¿verdad? ¿Si verdad que ya sabía que le han hecho maldades? Bueno, entonces No tengo mucho tiempo Disculpenme Me gustaría estar con ellos Mucho, mucho tiempo Pero no me alcanza tanto Entonces Vamos a hacer una sanación Que todos ustedes Van a estar mejor ¿Si? Entonces Como les digo Yo no estoy aquí Porque si me mandaron para acá Las coincidencias no existen Dios acomoda las cosas Entonces Voy a trabajar todos En el mismo tiempo Con todos ustedes Unos les duelen las rodillas ¿Verdad? Les duelen las rodillas ¿Sus rodillitas como andan? ¿Le duelen sus rodillas? ¿Eh? ¿Si? Bueno Muy bien Pongan atención Entonces Aquí no se ve nada Pero ustedes van a sentir la curación No se ve nada ¿Eh? No más que tantititito Háganse tantitito para atrás Tantitito más para atrás Tantitito Tantitito Ah caray ¿Qué me pasó? ¿Si? Pero Cuando yo esté trabajando Con ustedes Algunos de ustedes Van a sentirlo No todos Entonces Ahí voy Tantitito 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 Muy bien. ¿Alguien sintió algo? ¿Usted sintió? ¿Qué sintió? Mucho frío. ¿Mucho frío? ¿Eh? Muy ligerito. ¿Eh? ¿Más fuerte? Ligerita. ¿Quién es el rosal tantito? Me sentí ligerita. ¿Sintió ligerito su cuerpo? ¿Usted qué sintió? ¿Eh? ¿Qué sintió aire? ¿Cómo sintió el aire? Frío. ¿Frío? ¿Quién más sintió algo? Yo sentí mi cuerpo así como que no podía ser así. ¿Y usted? ¿Eh? No sintió nada. ¿Alguien más sintió algo? No. ¿Alguien más sintió algo? Bueno, entonces ahora sí, háganme un favor. Ahora, como les digo, tenemos poco tiempo. Entonces, se van, por ejemplo, caminando ahí hasta donde está la moto, por ejemplo, a esa altura, y se regresan. Pero, esperen también, van a poner mucha atención cómo sienten su cuerpo, ¿sí? Primero, la mitad, porque como son muchos, pues entonces se van a tropezar los colgados. Entonces, nada más váyanse la mitad de ustedes, váyanse hasta donde está la moto, rápido, rápido, también, pongan mucha atención en su cuerpo cómo se siente. Muy bien, muy bien, a ver, ¿cómo se sintió? Ya no sentía el dolor. ¿Ya no siente el dolor? No. Ese era el nervio ciántico, ¿ya no lo siente? Muy bien, ¿usted? ¿Usted? ¿Usted lo siente cansada de las piernas? ¿Se siente cansada de sus piernas? Pongan atención. Ahora, muéralas. ¿Cómo las siente ahora? Muy ligeras. ¿Eh? Muy ligeras. ¿Qué? Quítese el cristal, un ratito, mira más ahorita. ¿Cómo las siente? Muy ligeras. Muy ligeras. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde quedaron los otros? Ya se va. Ya llegaron con nosotros y hay que pagar. Muy bien. A ver, ¿qué sintió? Se sintió ligerita. Se sintió ligerita. ¿Quién más? Bueno, ustedes ya se fueron los que se mueran. Ahora es que los que faltan. Váyanse rápido. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Nos vemos. Cuídate, Irma. Cuédate sus brazos. Nadie le va a robar nada. Camínenle, camínenle. ¿Qué es lo que se siente? No, yo no. No siento. ¿Viste? ¿La misma también? Pues si, ¿a qué está haciendo acá hombre? Pues antes le voy a asesinar. Niña, ¿qué sentiste? Quítate tantito, nada más para que nos digas. Ligerito mi cuerpo. Ligerito tu cuerpo. Usted, quítese tantito, nada más un momento. También, pero es que yo sí que tengo un dolor. Como que disminuye. Disminuyó su dolor. ¿Sí? No, me siento ligerita. Ligerita. Tantito. Un momentito. Se siente ligerita. Sí. Muy bien. Pero traigo dolor en este ojo. Ponga atención, ahí le voy. A ver ahora, ¿cómo lo sientes? Siento. Es que venía muy borroso. ¿Y ahora? No, ya no veo borroso. Ya no veo borroso. Poquito. Muy poquito. Pero menos. Bueno. Pues gracias. Ahora, escuchenme todo. Páganse para acá. Bueno, miren. Yo soy Balam. Balam. Soy para servirles. Balam. Muchas gracias. Porque me dieron la oportunidad de servirles. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Gracias.